En el barrio Concepción de San Esteban Catarina vive Doña María Palacios, quien se dedica a la elaboración de melcochas de dulce de panela y melcochas de colores utilizando azúcar. Anduve en varias partes trabajando y pues ya se me dio la idea, yo trabajé mucho tiempo en otras partes, pero luego de allí pues decidí hacer mi propio negocio yo sola. La elaboración de melcochas no es un trabajo sencillo, porque son alrededor de dos horas que el dulce debe estar en el fuego. Se pone digamos a derretir con agua y luego para que no se cuaje se le echa limón, de ahí se le da punto y luego se echa ahí a lo que es esa plancha que se ve ahí y luego cuando ya está fría se golpea en el gancho que está ahí y luego se blanquea en el clavo. Según Doña María, ella solo elabora melcochas por encargo. Yo no tengo plaza en ningún lado, sino que aquí vienen los que me compran, aquí me la encargan. Yo solo por encargo trabajo. Mi número de contacto es 78108224. Sus melcochas son vendidas en diferentes departamentos de El Salvador. Manifestó que tiene 38 años de dedicarse a la venta de este producto y con esto ha logrado sacar adelante a su familia. Este es un espacio patrocinado por Credicampo. Credicampo financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 informó Juan Martínez.